hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy os traigo la sección de bolsitos de primar que tenemos nuevas cositas pues nada he cogido cámara en mano y digo os lo voy a enseñar a mis chicas y a mis chicos que hay cosas súper súper interesantes así que vamos a comenzar mirad lo primero que veo por aquí son estos bolsitos de tamaño medio tenemos en dos colores en color beige y en color negro tengo que decir que me gusta mucho este estilo de bolsos sabes que yo no soy de bolsos muy grandes pero no sé esta forma así bueno sabes que los bolsos así en estilo como cofrecito o así de estos que se cogen no sé cómo que son compactos me gusta mucho y no sé el diseño que tiene súper bonito mira tiene un montón de compartimentos tiene uno aquí otro aquí y luego con la cremallera un compartimento en medio o sea que está genial y luego el monedero por fuera que últimamente todos los bolsos están teniendo como este accesorio que no sé que le da un plus y luego tiene las asitas de kit aipón vale que lo podemos hacer en estilo bandolera con los detallitos en dorado no sé la verdad que lo veo muy mono no sé qué os parecerá pero la verdad que me gusta mucho y el precio este 14 euros vale y luego estaría este en color beige que este ya no me no me llama mucho la atención la verdad si me toque de cantar por alguno me decantaría por el negro y pues también los detallitos en dorado vale hay este kit aipón también el esto es que viene con un con un botoncillo serían estos dos vale luego he visto este que me ha encantado que es la inspiración de los bolsos de christian dior de estos tan 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 famosísimos y tengo que decir que se asemeja bastante vale lo que no me lo esperaba tan tremendamente grande porque es que es enorme mirar cómo es o sea tiene muchísima profundidad aquí cabe ordenador aquí te cabe la vida entera básicamente y pero no se lo veo muy 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 grande pero bueno esto para la universidad o para el instituto o si nos vamos de viaje o yo que sé como maleta así de mano sabéis de cabina también pues como que vale y el precio es de 12 euros y es así de este tejido de tela no sé si habréis visto el de christian dior pero es que es muy muy famoso y todas las celebrities lo llevan también tenemos este que es así como más sport vale que este el precio este 14 euros y este es más estilo como bolso de deporte no me da la sensación así como de gimnasio y esto es así como esta tela pues eso de como de deporte luego he visto estos de aquí mirar este en color negro es el único color que veo porque no hay más los otros no esto no bueno pues sería este de aquí vale con detallitos en dorado que tiene este cierre esta apertura que me encanta que súper bonito vale luego viene con este detallito de aquí que será para el alcohol hidroalcohólico para el gel perdón hidroalcohólico que yo decía para qué será esto para los airpods y todas este y es para el gel es para el gel y yo madre mía bueno y por dentro vendría a ser a ver vamos a abrirlo para verlo un poquito vendría a ser así vale dos compartimentos y la cremallera del medio y el cierre este que están mones la verdad que es súper bonito mirad qué bonito me encanta con los detallitos en dorados y también lo que está guay que viene con la sita en estilo de kitaipo que está genial que aquí está beige para hacer bandolera o sea que muy bien es muy muy bonito y el precio de este bolso es de 16 euros vale lo que me parece que no está en color beige al igual sí que puede estar en algún color claro porque veis que está como medio vacío estas pechas de aquí al igual está y están como todos agotados no tengo ni idea pero bueno ya me dejaréis en comentarios luego he visto estos de aquí que ya os había enseñado este veis que está así como como enrollada la asa y este es algo parecido vale es como mirad a ver lo voy a poner del derecho ves que viene así como con dos nuditos con las arandelas estas en dorado y pues es así de estos que no tienen no tienen forma quiero decir sabes de estos que vienen estructurados y de polipiel en color marroncito el color es el color el precio es de 12 euros vale solo en este color lo veo este de aquí también de estos súper grandes vale en color negro que te vienen con el precio este 12 euros es bien estaría pero creo que es de decorar así que se abre así no o sea es como de poses o decoración que viene con estos detallitos de aquí la casita y por dentro nada una cremallera y el bolso pues la verdad que tiene bastante profundidad o sea que está muy bien porque te cabe absolutamente todo todo vale y vamos a ver qué más cositas por aquí bueno esto ya os lo he enseñado en su momento los nuevos que he visto son estos de aquí pequeñitos que vienen en diferentes colores vale no sé si os acordáis que os había enseñado estos en color beige bueno pues he visto este que viene con este detalle en color rojo vale y me encanta es como súper pequeñito así cuadradito no sé que viene con 22 compartimentos o sea que tiene que cundir bastante despacio a ver si se puede abrir alguno para que podamos ver un poco a pos y mirad sí sí está muy bien y el precio es de 8 euros y el asita es así de tela vale o sea que es bastante mono la verdad me gusta mucho y por el precio pues está genial luego de los pequeñitos este ya os lo había enseñado que es súper bonito luego estaría este en color así como melocotón vale con la cita en color plata y luego este mirad que me encanta de animal print de animal print que bonito con el asita en dorado se puede hacer más grande supongo el asa me parece a ver si a no viene gasa por dentro de la misma tela y si no pues así en mano que monis me encanta y así con el contraste de la rosita y tal que era súper mono el precio este 6 euros y luego estarían estos pequeñitos que también ya os lo había enseñado porque esto me parecen tan bonitos mirad qué cosa más bonita no sé qué os parecerá pero es que me parece tan sumamente mono con nuestro sitio ofrecido y por dentro obviamente viene con el asita vale y tengo que decir que me gusta mucho o sea el polipieres así como como medio es de 8 euros y está en este color súper mono y luego están estos que ya también os lo había enseñado muy muy pequeñitos que el precio es de 6 euros más baratitos luego he visto estos como nuevos mirad qué monos os voy a enseñar este que esto cerradito vale eso es más como rectangular viene con el asa quita y pon me parece sí de quita y pon para hacer bandolera y si no pues así tal cual súper bonito es el precio este 12 euros y luego estaría el mismo en color rosita palo es que mirad qué mono que es súper bonito se abre pues por aquí tiene el típico botón de clip o sea que genial vale y luego para los fanáticos de harry potter tachán mirad todo lo que tenéis tenéis bolsos mochilas o sea de verdad hay gran gran variedad y el bolsito tengo que decir que está bastante mon está en negro con los detalles en dorados y mirad esto qué gracioso vendría a ser como la varita mágica o sea me chifla de verdad lo digo me encanta y viene pues esto también con la insignia de hogwarts no sé súper mono y las asitas que te quita y pon para hacer bandolera el precio del bolso es de 14 euros de harry potter qué mono la verdad y luego estaría en la mochila mirad qué graciosa que es y la mochila también viene con la misma varita el detalle o sea que está genial y pues es bastante grande cita la verdad mira es bastante grande en doradita y en negro bueno negro con detalles dorados porque no es dorada la verdad y el precio es de 16 euros vale así que tenéis para los fanáticos de harry potter pues qué más cositas esto por aquí son las rebajas estarían estos bolsos nuevos como novedad también que son de estos así estilos rectangulares vale de polipiel este polipiel no me suele gustar que es así como mate no me suele gustar mucho con un compartimento y luego te viene con el detalle de como esta mini billetera o porta documentos o lo que queráis vale así como en efecto charolado que va por aquí dentro también estilo bandolera es regulable a ver si viene con los botoncitos y luego estaría en color camel vale no sé qué os parecerá el precio a ver es de 10 euros vale de febritos y esto sería como novedad vale porque luego si es verdad que he visto estos de aquí que son muy parecido o sea es el mismo diseño que el bolso este que os he hecho con el de cristian dior pues tenéis en dos modelos tendrías en el bolsito así pequeñito típico cuadradito que viene con sistema de riñonera o sea que tenemos dos en uno el bolso y el precio es de 8 euros muy baratito y luego estaría este que también es una inspiración al de cristian dior vale también con el asita de quitaipón y el asa en tela el precio es de 8 euros vale así que tendrías estos dos modelos junto con el grande que os enseño ese maxi bolso enorme y luego por aquí ya nada porque esto ya os lo he enseñado así que creo que voy a dejar el vídeo por el día de de hoy espero que os haya gustado amores que si es así que me dejáis vuestro súper súper like compartir el vídeo que me sigáis por las redes sociales y hasta entonces os mando mil besazos chaito y os quiero